No sé, cada que va, de la vida Oye, me interesa el volaje de ti Yo soy un garbien de la terre, así que viene morir El poder de Cristo se equivoquera En la noche, el ruido es pasé, le será Todo a tu sonido, todo a tu sonido Y viene morir Comencemos bien, que llorará El poder de Cristo se equivoquera Todo a tu sonido, todo a tu sonido Y viene morir El poder de Cristo se equivoquera 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 Gracias.